Después de este Consejo de Seguridad que hemos adelantado con el señor gobernador del departamento, con la alcaldesa de Zona Bananera y otros alcaldes de la región, con los mandos militares y de policía, tanto de la región como de la división o la región de policía, pero también de los altos mandos militares y de policía a nivel nacional. Un tema recurrente en el Consejo de Seguridad tiene que ver con algo que además viene sucediendo en muchas regiones del país y es el incremento en la extorsión. La necesidad como ha sido el compromiso de la fuerza pública, que viene adelantando importantes labores en ese sentido, pero que requiere incrementar sus capacidades y sobre ello entonces tanto fuerzas militares como policía nacional, los propios directores de gaulas de policía y gaula militar expresaron su compromiso para fortalecer uno y otro, pero además la necesidad de presencia, de integración a estos gaulas, no sólo de fiscales especializados que permitan la tramitación además con mayor agilidad, sino también de investigadores de policía judicial. Policía judicial, tanto de la Policía Nacional como de la Fiscalía General, tema sobre el cual, como fue expuesto además por la nueva directora seccional de fiscalías del Magdalena, se requiere una intervención desde la Fiscalía General para el incremento, no sólo de fiscales especializados en extorsión, sino también con relación al homicidio, que como ustedes saben, en el departamento del Magdalena ha tenido un incremento, contrario a lo que viene sucediendo en el país, en el que se ha producido una disminución que está ahora alrededor del 3%, pero en el departamento del Magdalena el homicidio se ha incrementado en el 20% tal vez, aunque en varios de los municipios y que estuvieron en este Consejo de Seguridad que tenía relación sólo con una zona del departamento, no comprendimos todo el departamento. Por eso, por ejemplo, no se encuentra el alcalde de Santa Marta, porque consideramos de esta región con unas particularidades específicas que están determinadas además por otra situación conocida en el departamento que tiene que ver con las amenazas a educadores, las extorsiones a educadores, pero también ahora, como nos informaba la señora alcaldesa, a estudiantes que motivó hace dos días la realización de un Consejo de Seguridad acá con la alcaldesa, precisamente para buscar medidas que protejan a estas víctimas de amenazas y de extorsión. Y en ello entonces decía la necesidad que desde la Fiscalía General se incremente el número de fiscales tanto frente al delito de extorsión como en homicidios. Con un complemento que igualmente era señalado por la Directora Seccional de Fiscalías, jueces tanto de garantías como de conocimiento, que también formularemos al Consejo Superior de la Judicatura el trámite pues de esta, haremos esta gestión para que revise en las necesidades específicas del departamento y de la región la posibilidad de incrementar jueces en estas dos categorías de control de garantías y de conocimiento, órdenes de captura que están represadas, que no se han podido presentar por el cúmulo de trabajo que tienen los jueces existentes, que además implica, como también ha sido presentado por algunas autoridades, implica, por ejemplo, el vencimiento de términos después de tanto esfuerzo que se hace en la investigación y captura de algunas personas señaladas de cometer delitos recuperan su libertad precisamente por esa falta de capacidad, seguramente por el cúmulo de trabajo que tienen los jueces. Decía que en todo caso se vienen adelantando acciones importantes lo que se produjo el pasado martes 23 de la captura que realizó la Policía Metropolitana de Santa Marta de alias Pipe Vareta y alias Yerlis, que son señalados como presuntos sicarios de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada y durante el operativo fueron además incautadas armas de fuego, municiones y estupefacientes. Pero también el día de ayer en zona rural de Pibijay, fuerza pública, aquí intervino no sólo la Policía Nacional, sino fuerzas militares en la captura de alias Leo, Leonardo Torres y cuatro integrantes más de la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo, que fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado y por ilegal de armas de fuego. Y en esto, un compromiso de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en seguir desarrollando con mayor intensidad sus operaciones en contra del Clan del Golfo y de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. La confrontación que se viene desarrollando entre esas organizaciones ilegales que además ha determinado en varios de los municipios el aumento en el número de homicidios requiere de parte de la fuerza pública en su conjunto un incremento también en sus actividades, en sus operaciones que permitan contrarrestar el accionar de estas organizaciones delictivas. Se dispuso también dentro de los planes de incremento de fuerza pública de integrantes tanto en fuerzas militares como en Policía Nacional una asignación específica de esos nuevos integrantes que serían incorporados al departamento, a su capital, pero también en la región. ¿Saben? Lo decimos en todos los consejos de seguridad. Recordamos que la Policía Nacional está llevando a cabo el Plan 20.000 que significa incrementar en ese número hombres y mujeres de la Policía Nacional que después del proceso de formación al que tienen que estar sometidos naturalmente serán distribuidos en el país de acuerdo con las necesidades que reporten desde cada territorio. Pero que no obstante esto que es un poco más de futuro, sobre todo en la Policía Nacional porque en fuerzas militares sí se está desarrollando desde ya por una diferencia que en Policía Nacional empiezan la formación en las fuerzas militares. Entonces se trata de soldados profesionales como mencionaré enseguida que entonces es más un proceso de reentrenamiento que de capacitación de formación como si ocurre en la Policía. Pero digo, no obstante eso, el general Salamanca anunció no sólo la creación del Distrito de Policía para Zona Bananera, sino también fortalecer la Policía en Santa Marta y en el departamento en un número de 420, que adicionalmente en la primera semana de julio estará el gaula de la policía en este propósito de contrarrestar con eficacia el fenómeno de la extorsión. Y desde las fuerzas militares, el plan 16.000, que implica el incremento este año de 11.000 soldados profesionales tanto para el Ejército Nacional como para la Armada y la Fuerza Aérea, pero sustancialmente para el Ejército. ¿Qué tendrá un incremento entonces también en la región tanto de soldados profesionales en el Ejército como de infantes de marina en la Armada? Anunciaron entonces tanto el general Sepúlveda, segundo comandante del Ejército, como el almirante Rosso de la Armada Nacional, los incrementos que en desarrollo de ese plan 16.000 tendrá el departamento y la región el fortalecimiento del gaula militar con 36 hombres más, cuatro pelotones de policía militar para controlar, para ejercer control vial en Santa Marta y zonas aledañas. Hay que intensificar ese control vial. Sabemos que además el departamento, tantas vías de comunicación son utilizadas precisamente para la salida de drogas, particularmente cocaína, hacia la costa, de manera que se exporta desde acá. Y entonces es necesario aumentar los controles en la red vial en estos corredores para lograr contener la salida de la droga por este departamento. Un tema adicional que se planteó tiene que ver con la necesidad de incrementar también la inteligencia tanto en policía nacional como en fuerzas militares, inteligencia y contrainteligencia, en un proceso que se viene adelantando de parte de toda la fuerza pública, tanto en policía como en fuerzas militares, de transparencia y garantizar que dentro de la institución haya un compromiso real, sincero y demostrable con la transparencia, que todos los procederes sean correctos. Esa es una garantía, no sólo para el funcionamiento de las propias fuerzas, sino también para la comunidad. Y entonces se requiere igualmente incrementar no sólo las capacidades de inteligencia en el enfrentamiento de los delitos, como señalaba ahora, sino también la propia, al interior de las instituciones de fuerza pública, con las labores de contrainteligencia. En general, estos fueron los temas que tratamos y acciones definidas en este Consejo de Seguridad. Muchas gracias. De esta forma damos por terminada.